Amén Tu hija, algún familiar allí contigo Que lo tomes de la mano Y que se den un abrazo Y que se queden así en esa adoración Como un abrazo a ellos La próxima adoración ha tocado nuestras vidas De una manera sobrenatural Y sé que la de muchos más Así que espero que la canten Con todo su corazón Aleluya Oh, Tú eres digno Señor Sí Señor Digno eres de gloria Y de honor Levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Digno eres de gloria Y honor Levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Grande eres Tú Grande tus milagros son No hay nadie como Tú Señor No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como Tú Padre No hay nadie como Tú Digno eres de gloria Su Señor Digno eres de gloria Levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Digno eres de gloria Y de honor, sí Señor, levantamos nuestras manos, exaltándote Señor, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay nadie como tú Señor, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú.